Hola queridos amigos y amigas de Vídeo Certafor Cálida. Hoy nos hemos venido hasta la playa del Inglés. Bueno, atrás mío está la duna de Maspaloma y vamos a tomar unas imágenes de aquí y después ya bajamos abajo a la playa hasta el anexo y seguimos por allá hasta la playa del Collino. Hacemos unas playa por ahí, a hacer más o menos unas cuantas tomas. Lo de las dunas de Maspaloma que salen en diferentes medios de comunicación que dice que se ha regenerado la duna de Maspaloma y eso no es cierto, no se ha regenerado en este tiempo de confinamiento que hemos tenido, sino lo que ha pasado es que estéticamente pues la duna pues ha recuperado digamos estéticamente pero no se ha regenerado la duna de Maspaloma como se está diciendo por ahí, para regenerarse tiene que dar mucho más tiempo y porque claro ahí por la duna es una masificación de gente que claro que ha hecho cambiar y hay que proteger más la duna digamos de esa masificación de personas, de gente ¿no? Pues nada, les dejo ya con las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos andando, eso sí, llevo mascarilla, porque hace un calor impresionante, pero llevo mascarilla y aunque me ha de invitar en algún momento, aquí no pasa gente, ahora mismo está, no hay mucha gente y que, nada, espero que estas imágenes que ahora le llevamos a hacer un poquito las 11 menos cuarto de la mañana y ya hoy jueves está apretando ya el calorcito corre un poquito de brisa y nada aquí vamos caminando por aquí para allá por el paseo ahí viene la muchacha la grabadora de vídeos de esta forma cálida la directora voy a buscar la mascarilla que se me había quedado sigo practícate un poco también estoy caminando para yo voy a buscar la mascarilla voy a buscar la mascarilla y ¡Gracias por ver el video! 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 perfecto, aquí es una ruta a salir al coca no? el coca está aquí este es el coca, que está aquí a la derecha la caspa, igualmente caspa y la calle abajo, no sé qué calle se llama está paralelamente a la avenida de Italia para dar una vuelta ahí por el paseo y poner unas tomas hacia abajo, hacia la playa Inglés y nada, seguir y dar una vuelta hasta allá hasta la playa del Collino uuuu pará, pará el rancho para el mundo nos en paz La derecha está coca, el comandante es coca. Este es el centro comercial Caspa. Y el metro por la parte de abajo. Y el metro por la parte de abajo. Está el templo de Cunemico. Ahí se van por el templo de Cunemico. Está el Colena Blanca Hotel. Que baile todo el mariachi. 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 que va que va que va que su bardzo y está en la plaza 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 hacia fondo, un poquito más aquí de la playa del Collino y esperamos que les gusten estas imágenes que hemos cogido, poquitas, para no cansar a la gente y mejor que vengan a disfrutar de las playas porque están impresionantes las playas, tranquilitas, los fines de semana quizás haya mucha más gente y bueno ya hace unos añitos que no han dado por aquí abajo, está más cambiado, unos años ha cambiado esto bastante con los diques esos de piedra y demás. Voy así a Inés Rodríguez que está detrás de la cámara, ella que está haciendo las grabaciones, que enfoque para allá para tomar las últimas tomas y hacia abajo, hacia la playa del Collino. Pues nada, hasta otra señora, hasta otro paseo. ¡Gracias!